Luego de ganar el Grammy el pasado fin de semana como mejor nuevo artista, la colombiana Carol G. posó para una revista para adultos. La intérprete de mi cama desató sensualidad en fotografías, y un video para la revista Maxine de Colombia. En redes, fue difundido parte de la sesión que realizó la cantante. Sigue leyendo, más hexatlón, ventanean a Dragon Lea sin máscara, y por eso lo sacaron. Más balean a cinco jóvenes en Bellavista más turistas de Guanajuato no son pobres. Esto gasta en promedio un visitante más rechazan a Samarripa como fiscal. Piden al gobernador rectifique propuesta más Patti López al hacer derrompe Instagram con fotos y video en bikini más les sale cara la fiesta. Los multan con cuatro millones de dólares por festejar en zona de anidación de tortugas más comentarista deportivo sufre ataque al corazón en programas. Gracias por ver el video.